¿El simple contacto con un helado o una bebida caliente es a veces una experiencia dolorosa? ¿El cepillado o el uso de hilo dental le causa molestias de vez en cuando? Si es así, es posible que tenga los dientes sensibles, uno de los problemas dentales más frecuentes. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dentalk. Soy el doctor Simón Pardiñas, especialista en periodoncia, cirugía oral e implantología. Hoy vamos a hablar sobre las causas de la hipersensibilidad en los dientes y de sus posibles tratamientos. La hipersensibilidad dental o sensibilidad dental se caracteriza y define como un dolor o molestia de los dientes ante un estímulo, bien de contacto, cambio de temperatura o por la naturaleza química de la sustancia que estamos comiendo. La molestia dura un determinado momento y luego desaparece hasta el próximo estímulo que despierte el dolor. La sensibilidad afecta a uno de cada siete personas, sobre todo a mujeres. El dolor suele aparecer en situaciones cotidianas y es más frecuente en algunas estaciones como el otoño o el invierno. En los dientes sanos existe una capa que protege la corona llamada esmalte. Igualmente, debajo de las encías existe otra capa que protege la raíz del diente llamada cemento. A su vez, debajo del esmalte y del cemento está la dentina, una última capa menos densa que las dos anteriores y que contiene túbulos microscópicos. Cuando la dentina pierde la cubierta protectora del esmalte o cemento o las encías se retraen dejando parte de la raíz expuesta, estos túbulos permiten que el calor y el frío o los alimentos ácidos o pegajosos lleguen a los nervios y células dentro del diente, generando la mencionada sensibilidad dental. La sensibilidad dental viene originada por una erosión del esmalte o del cemento y esta erosión, a su vez, puede haber sido provocada por motivos muy diversos. El consumo de bebidas ácidas como el vino o el agua carbonatada o el de alimentos que contienen ácidos como las frutas ácidas, aperitivos con vinagre o golosinas pueden causar molestia en los dientes. Es también frecuente que algunos nadadores padezcan este problema por el contacto frecuente con el agua con cloro. En estrecha relación con el punto anterior está la caries dental, una enfermedad infecciosa provocada por unas bacterias que existen en la boca y que pueden llegar a desgastar hasta la dentina, con sus consiguientes consecuencias. Algunas medicaciones pueden generar sensibilidad dental, como los tratamientos prolongados con aspirina o vitamina C. También sufren de sensibilidad las personas que padecen hernia de hiato con regurgitación y vómitos. Lavarse los dientes con un exceso de presión, con demasiada frecuencia o con un cepillo muy duro puede originar un desgaste en el esmalte. Rechinar los dientes durante la noche o apretarlos excesivamente a lo largo del día termina provocando un importante desgaste del esmalte que puede derivar en sensibilidad dental. Cualquier desgaste o fractura en los dientes, independientemente del origen del mismo, puede acarrear sensibilidad dental. Lo mismo ocurre con los empastes que están en mal estado. La inflamación del tejido gingival provocado por la enfermedad de las encías puede provocar que las raíces de los dientes queden expuestas, generando a su vez sensibilidad en los dientes. Un estado avanzado de la recesión de encías puede hacer que la raíz quede expuesta, con sus consiguientes consecuencias. Pese a lo incómodo que pueda resultar, la sensibilidad dental tiene solución, aunque el tipo de tratamiento va a depender de qué la esté causando. Las pastas de dientes desensibilizantes contienen compuestos que ayudan a bloquear la transmisión de la sensación dolorosa desde la superficie del diente hasta el nervio. Por lo general, requiere varias aplicaciones antes de que se reduzca la sensibilidad. El gel de flúor es una técnica que se realiza en la clínica dental y que fortalece el esmalte, reduciendo así la transmisión de estímulos. Las coronas, obturaciones o incrustaciones sirven para corregir un defecto, caries o fractura que también pueden generar sensibilidad. Si una pérdida de tejido de las encías provoca una exposición de la raíz, este injerto de encía las protegerá y reducirá la sensibilidad dental. Si la sensibilidad dental es grave y persistente y no puede ser tratada por otros medios, su dentista puede recomendarle la endodoncia para solventar el problema. Y es que, como hemos visto anteriormente, la alimentación es una de las principales causas de sensibilidad dental, por lo que llevar una dieta adecuada puede ayudar en este sentido. Modificando algunos productos de nuestra dieta, podremos apreciar cómo disminuye la hipersensibilidad dental. Limite el consumo de alimentos y bebidas que erosionen su esmalte. Incremente el consumo de alimentos ricos en oxalato como son los plátanos o las espinacas. Incorpore en su dieta productos lácteos con alto contenido en calcio, como la leche o el queso. Evite los extremos de líquidos muy fríos o muy calientes. Evite también alimentos con alto contenido en azúcar. Si os ha gustado este vídeo sobre la sensibilidad dental, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y podéis dejar todas vuestras dudas en los comentarios de los vídeos. Moitas gracias. ¡Gracias por ver el video!